Salud, dinero y amor con estos astros y el signo de Capricornio. En la salud, cuidado con la digestión, cuidado con lo que comes, pero sobre todo, cuidado con la emoción que le montas al comer. No te sientes a comer hasta no haber drenado esa emoción. ¿Por qué damos gracias Capricornios antes de comer? Porque es un contacto también con la divinidad. No es solo agradecer el alimento, es bajarle la energía para que el alimento sea energía positiva en tu vida. Si tienes rabia, posterga tu hora de alimentarte y eso redundará en tu salud. En el dinero, la energía de Capricornio va a ser transformada porque los cumpleañeros lo harán a la salida de un Mercurio retrógrado. Entre los días que quedan y el cumpleaños de Capricornio retrógrada, Mercurio. Pero no solo retrogradará, sino que saldrá de su retrogradación antes de que el primer Capricorniano cumpla años. Así que las cosas se estabilizan y luego se lanzan en prosperidad en tu área laboral, querido Capricornio. Eso debe apoyarte en el amor. Perdona. Comprende. Sitúate en los pies del otro. Es mejor situarse en los zapatos del otro que condenar sin saber. Y si tú consideras que el otro es culpable, un ejercicio de magnanimidad no te vendría mal, amado Capricornio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!